Gracias, buenos días, Egunon. Bueno, muchísimas gracias a Emma Cunde una vez más. Voy a decirlo, yo tengo una gran admiración por Emma Cunde. He seguido los institutos de la mujer, no todos ni igualmente, pero en fin, bastante, puesto que en una época estuve en el del Estado y por lo tanto tenía contacto con los institutos que en aquel momento se estaban creando. Y la verdad es que siempre pensé, que por una serie de razones, tampoco las tengo muy analizadas, pero que Emma Cunde ha sido realmente, no sé si diría el más, porque el Instituto Andaluz también ha hecho mucho trabajo, pero, digamos, quizá la institución de este tipo que más ha podido trabajar en España por la igualdad. Porque, bueno, pues muchos institutos han tenido muchos avatares políticos de cambios de partidos, que tienen diferentes opciones y entonces han ido como han ido, etcétera. Emma Cunde, por las razones que sea, pues ha sido constante, ha ido trabajando, trabajando, lleva ya un montón de años y, por lo tanto, pues bueno, siempre que me invitan, para mí es un placer el ver que esto sigue, que sigue con tanta fuerza y que, además, sigue en un momento tan importante. Mira, para mí este momento es especialmente gozoso. De pronto hemos tenido un 8 de marzo increíble, en el que las que ya somos mayores y llevamos mucho tiempo peleando por estas causas y que muchas veces pensábamos, bueno, cuando nosotras no estemos esto se habrá acabado porque las jóvenes consideraban que ya estaba todo resuelto y que no hacía falta. Pues bueno, la gran sorpresa no ha sido así. Han llegado cantidades de mujeres jóvenes invadiendo nuestras calles, pidiendo sus derechos, reclamando sus derechos y, digamos, protestando contra lo que había que protestar y no solo en España, en el mundo, en el mundo. Sabemos que hay países donde todavía esto es muy difícil, pero estamos en otro momento y esto me ha parecido formidable. Y una primera muestra de la sororidad de estas mujeres para mí ha sido lo del yo te creo. O sea, frente a la justicia que ha dicho que esto y aquello y que ha hecho recaer la culpa o la sospecha, por lo menos, sobre qué habría hecho esta chica para merecer lo que le pasó, las mujeres han dicho yo te creo a ti, mujer, porque sé lo que son estas experiencias. Y eso es un cambio de mentalidad que es fantástico y es una sororidad a un nivel global ya. Una nueva generación que llega con otra mentalidad, con lo cual estamos en un momento magnífico. Efectivamente, ahora falta, como decía Pilar, que las instituciones respondan. Y bueno, pues en el País Vasco tenéis el Macunde y a nivel de alguien y en el Estado, pues hemos tenido, por suerte, un nuevo gobierno que ha puesto las piezas, veremos qué hace. Pero en todo caso, hay un cambio y hay que felicitarse de que esto sea así, que por primera vez tengamos un gobierno en el que hay más ministras que ministros y hay una vicepresidenta encargada del tema y que esperemos que efectivamente esto vaya avanzando. Por lo tanto, es el momento de empujar. Y esto se hace con sonoridad y con ganas de cambiar el mundo público, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Bien, antes de entrar en el mundo público, yo os quería hablar de una experiencia de la sonoridad como experiencia privada. Título esta charla La magia de la sonoridad. ¿Por qué? Pues porque para mí, antes de conocer la palabra, porque la palabra sonoridad es bastante reciente en nuestro lenguaje, pero hace ya más años, hace ya 25 años o algo así, yo pasé por un momento muy difícil, como nos pasa a todas en la vida, en que de pronto, y suele ocurrir además frecuentemente, todas las pérdidas importantes se juntan. Perdí a mis padres y perdí a mi marido, tuvo una separación en muy pocos años. Y entonces se me hundió el mundo. Es decir, pues mi mundo había sido primero el de mi familia donde nací, con mis padres, después el de mi marido, y esta había sido, digamos, la tierra donde yo podía crecer, podía vivir, podía sentir y donde me sentía segura. En muy poco tiempo esto se hundió y me sentí sin lugar en el mundo. Me sentí con una sensación que además es propia de cómo nos han educado a las mujeres, que es, si no tienes a alguien al lado, no eres nadie. Sobre todo si no tienes un hombre al lado. Pero bueno, a lo mejor aunque tengas un perrito, bueno, ya es algo. Pero tienes que ocuparte de alguien. Si llegas a tu casa, cierras la puerta y no hay nadie que te diga buenas noches, como ha ido el día, estás sola en el mundo. Por lo tanto, es como si no tuvieras mundo. Y eso para mí fue muy angustiante. Porque no lo había vivido. Había vivido de niña en mi casa, después ya mis padres, después me casé, me fui a mi segundo mundo, de pronto desaparece todo esto y no hay mundo para mí. Y entonces aparecieron las mujeres. Estaban ahí siempre, pero yo estaba muy atareada con muchas cosas, eran momentos, eran... Entonces aparecieron las mujeres, entonces aparecieron las amigas. Y me dieron otro mundo, me dieron otra tierra en la que echar raíces. ¿Y cómo vinieron? Pues sin que ni siquiera las llamara. Entendieron que yo estaba en un momento crítico y un día llegaba una y me traía unas flores y otro día llegaba otra y me invitaba a ir al cine y otro día llegaba otra y me decía vamos de excursión o simplemente pues me compartía mi cena. Pero me demostraron que yo tenía un mundo y un mundo donde vivir. Y fue para mí el descubrimiento de la sororidad, de que hay un vínculo entre mujeres que está siempre, porque algunas de estas amigas también han desaparecido. Bueno, pero surgen otras y surgen otras y surgen otras. Y con ellas puedo hablar de que hoy no me encuentro muy bien, de que mira lo que me ha pasado, de que estoy triste porque no sé qué. Y ellas me lo cuentan y establecemos un vínculo humano. Con los hombres no lo puedo establecer. Y he vivido mucho en un mundo de hombres, el mundo universitario, el mundo de la política. Y estupendo, he aprendido muchas cosas de los hombres. Pero nunca estoy segura de poder decir ¡Ay, hoy me encuentro mal porque me ha pasado esto! Tengo un disgusto porque no les interesa. Si ni siquiera lo que les pasa saben, porque les hemos quitado la posibilidad de saberlo. Pero de esto hoy no hablaremos, que es otro tema. Las mujeres son un terreno habitable para nosotras. Y tendría que ser un terreno habitable para todo el mundo. De hecho, los hombres lo habitan, solo que son los ratitos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo descubrí hasta mis casi 50 años? Pues porque, como todas, había sido educada, como os decía Pilar, en la misoginia. Solo os voy a explicar una cosa que lo explica muy bien, porque últimamente leí esto y me impresionó. Y creo que lo define muy bien. Una antropóloga francesa que ha muerto hace poco, a Françoise de Dittier, no sé si la conocéis. Bueno, y cuenta muchas cosas que ahora se encuentran en YouTube. Y una de las que cuenta, de las que ella estudió, estuvo mucho tiempo en Burkina Faso estudiando las relaciones entre hombres y mujeres. Y dice, una cosa que me sorprendió es que iba al campo con las mujeres y ellas llevaban a sus criaturas a la espalda. Y entonces, cuando la criatura lloraba un poquito, un bebé, si era un niño, enseguida lo cogían y le daban el pecho. Y si era una niña, la dejaban llorar. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué hacéis esta diferencia? Y las mujeres me dijeron, es que los niños tienen el corazón rojo, son muy impacientes y no les puedes dejar llorar. Tienes que atenderles enseguida. Las niñas nunca en la vida obtendrán satisfacción y tienen que aprenderlo desde ahora. El bebé aprende, sea niño o sea niña, esta diferencia. Estas mujeres lo tenían claro y lo transmitían claramente. Nosotras ya no diríamos esto, pero lo seguimos transmitiendo. Porque luego he visto cómo hay diferencias en cómo amamantan las mujeres a sus hijos y a sus hijas. Esto no se ve así, pero cuando se filman y se comparan, se ve. Y a los hijos les dan más atención que a las hijas. Y posiblemente a las hijas las dejen llorar más, aunque no lo hagan pensando que así aprenden a sufrir, pero lo hacen. Entonces, esto recorre nuestra vida. Recorre nuestra vida y tendemos a una serie de cosas que son las que tenemos que superar y las tenemos que superar con la sororidad. ¿Qué es? Hay que elegir a alguien para un cargo. Si una mujer dice, ah, pues yo, decimos dónde va, que se habrá creído. Si no lo decimos, lo pensamos. Ahora quizá ya no nos atrevimos a decirlo, pero lo pensamos. Mira esta. ¿Quién se cree que es? Lo dice un hombre. Lo encontramos normal. ¿Verdad? Están para eso. Para postularse, para mandar, para crecer, para... Lo dice una mujer sospecha. ¿Qué habrá pretendido? Fijaos, mientras hemos sido las mujeres el grupo de las dominadas, sí, cierta solidaridad, porque todas estamos mal, todas estamos oprimidas. Ah, pero que haya una que se libra de esto y empiezo a destacar. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Entonces, pensad siempre, siempre. Hay una fórmula muy simple para esto. Pensad, si fuera un hombre, pensaría lo mismo de ella. Si fuera un hombre que se estuviera postulando, pensaría dónde va este. Y si no lo ibas a pensar, no lo pienses de una mujer, porque tiene igual derecho. Y lo mismo cuando estéis con niños y niñas. Cuando, sin darme cuenta, yo a veces sigo diciendo, porque no tengo hijos, pero tengo un sobrino y una sobrina, y digo a la sobrina, oye, ¿puedes poner la mesa? Caramba, ¿y por qué se lo pido a mi sobrina y no se lo pido a mi sobrino? Siempre la misma pregunta. Si fuera del otro sexo, ¿le diría lo mismo? ¿Le preguntaría lo mismo? Es un chequeo personal que te puedes ir haciendo. Entonces, esto va deconstruyendo nuestra misoginia y tenemos que hacer crecer nuestra sororidad. Entonces, la sororidad para mí, como os digo, fue un descubrimiento y desde entonces me ha parecido que tengo, como os he dicho, una tierra donde crecer y donde crecer en compañía. ¿Por qué? Porque todo en la sociedad todavía tiende a decirnos que como mujeres no valemos, que no estamos capacitadas, que no sabemos. Ahora estamos en una fase en la cual muchas de estas cosas las hemos ido superando. ¿Por qué? Porque ha sido una fase en la cual, pensad que todavía, por ejemplo, en los años 70, en España, el número de mujeres analfabetas era altísimo. Todavía en los años 70 había más chicos que chicas haciendo el bachillerato y, por supuesto, muchos más hombres que mujeres en las universidades. Por lo tanto, nuestra inferioridad en términos de lo que se valora públicamente era cierta. Ahora, hemos vivido 50 años casi ya tratando nosotras de superar esta inferioridad y empoderándonos en unas determinadas cosas, en aquellas cosas que nos permiten estar en el mundo público y hacerlo bien. ¿Verdad? Y ahora, bueno, pues tenemos un montón de ministras, 11 ministras, que además tienen unos currículums que superan de mucho pues a los ministros que estaban antes, ¿verdad? Un currículum de su trabajo y de su esfuerzo. Por lo tanto, ya no es que están ahí por cuota, están ahí porque valen, porque lo han demostrado. Y como ellas, tantas y tantas y tantas mujeres. Todavía no las suficientes de acuerdo con el nivel que tenemos. Porque siendo más las mujeres que tienen títulos universitarios hoy en España que los hombres, todavía no estamos a los mismos niveles en los puestos de decisión. Pero digamos que estamos ya en el proceso de empoderamiento que nos lleva a igualdad en unas determinadas cosas, en aquellas que son valoradas porque habían sido tradicionalmente masculinas. Ahora, la solidaridad nos tiene que servir para una cosa distinta. De aquí a que hablemos de y que hacemos la solidaridad en lo colectivo. ¿Qué es esto distinto? Cambiar el mundo. Nos hemos cambiado nosotras. Hemos hecho un gran esfuerzo. Ha sido duro. No era tan fácil. Para las que han sido ingenieras, ser ingenieras y competir en ese terreno difícil. O para las que son deportistas, competir con los deportes masculinos, que son los reyes del mambo, etc. Ha sido duro, pero ya estamos ahí. Ahora la perspectiva empieza a ser otra. Ahora hay que ver cómo cambiamos lo colectivo. ¿Por qué? Porque lo colectivo está en un momento muy malo. Muy amenazador. En los hombres se ha desarrollado en los últimos años, por una serie de razones que ahora no podemos entrar, una competición feroz, con un individualismo feroz, para ver quién gana más y quién tiene más poder. Y esto está llevando al mundo a una situación realmente angustiosa, en la cual, y no me gusta ser tremendista, pero no se puede excluir que acabemos liquidando a la propia humanidad. Tal como van las cosas, esta es una posibilidad que se está contemplando, que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque a base de competir, pues bueno, cuando competían con piedras y con lanzas, vale, pero... ¿Me acaba el tiempo? Ahora que compiten con unas bombas potentísimas, pues puede que nos liquiden. Entonces, hay que cambiar las reglas de conducta, hay que cambiar los objetivos, hay que cambiar la organización del mundo. Hay muchas mujeres en este momento, en el feminismo, que están trabajando en la economía feminista. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, hay una contradicción entre los objetivos del capital y los objetivos de la vida. Y tienen que predominar los objetivos de la vida. Pero es que resulta que las mujeres somos las que sabemos de qué significa cuidar. Sabemos lo que significa cuidar la vida. No porque seamos mejores ni porque estén nuestros genes, sino porque históricamente se nos ha dado esta tarea. Históricamente, hemos tenido el deber del cuidado. Era la parte que nos tocaba en sociedades muy difíciles donde nacían muchas criaturas pero morían muchas también y era muy difícil mantener y preservar la vida. Entonces, esto está en nuestro ADN cultural, no en el natural. Pero esto sí lo sabemos y lo hemos aprendido. ¿Qué pasa? Que a todo esto no se le ha dado valor. Fijaos, lo típico era siempre cuando se preguntaban las escuelas o en... ¿Y tu padre qué hace? Bueno, mi padre es carpintero. ¿Y tu madre? No, no trabaja. La madre no paraba. Pero la madre no trabajaba. La madre, ibas a la casa y la pobre se levantaba antes que nadie y se acostaba después que todos. ¿No? ¿Por qué? Porque tenía tantísimo trabajo. Ah, pero no trabajaba. Esto no era trabajo. Era como que lo hacía porque quería. Porque nos quería el trabajo del amor. ¿Verdad? Bueno, gracias a esto ha vivido la humanidad. Gracias al esfuerzo de las mujeres. Es que ahora empieza a ser el momento de que precisamente porque hemos demostrado que somos capaces de adquirir las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que siempre habían tenido los hombres y de jugar en su terreno en igualdad de condiciones. Ahora tenemos que revalorizar todo lo que las mujeres hemos aportado a la humanidad. Lo tenemos que revalorizar, demostrar que es fundamental para la vida y que tiene que ser incluso prioritario. Porque si no es prioritario corremos el riesgo de hacer desaparecer la vida. De modo que frente al abarco que ayer estaba cargado con 600 personas casi moribundas y que nadie quería en Europa, hay que celebrar un gesto que es un gesto de vida, un gesto de feminismo de nuestro nuevo presidente, decir pues España los va a acoger. Ya sabemos que España no puede acoger a todo el mundo, por supuesto, pero lo primero es la vida. No puede ser que por razones pensando en si te van a votar, si no te van a votar, todo esto, dejes que muera la gente en los barcos de malas maneras o que se los reciba como se los ha recibido por lo menos hasta ahora en Ceuta y Melilla pues a tiros, a balazos, a descargando sobre ellos pues en el mar todo tipo de... Es decir, no puede ser. El respeto a la vida las mujeres lo conocemos. El cuidar la vida las mujeres lo conocemos. Y esto es lo que hoy tenemos que valorar. ¿Y cómo lo haremos? Solo si entre nosotras somos capaces de hacerlo. Tenemos muchos ejemplos y muchos ejemplos en cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes. No me da más tiempo. Bueno, pues en la conversación lo vamos a seguir. En la conversación lo vamos a seguir para daros ideas de cosas muy concretas. Ya sabemos que nosotras desde aquí no podemos decidir si el barco puede ir a Valencia o no puede ir a Valencia. Ya lo sabemos. Pero claro, es que el cambio empieza desde abajo. Tiene que empezar desde abajo. Por lo tanto, lo que es importantísimo hoy es que nosotras apoyándonos unas en otras, apoyándonos en las asociaciones, recuperemos nuestro poder de mujeres, nuestra conciencia de mujeres, nuestra memoria de mujeres. Y todo eso lo pongamos en primer lugar en la sociedad, lo hagamos respetar como algo absolutamente necesario y lo abramos a que los hombres puedan compartirlo. Porque es cierto que los hombres a veces hay regañadientes, algunos, pero han sido capaces de abrir las puertas de las empresas, de las universidades y de los trabajos para que nosotras pudiéramos entrar. Ha costado lo suyo y a veces sigue costando, ¿verdad? Pero lo han hecho, lo han hecho. Nosotras tenemos que ser capaces también de abrir nuestros tesoros, la magia de nuestra forma de ser mujer a los hombres porque la posibilidad está en ellos, igual que están nosotras como seres humanos. Simplemente, desde que son pequeños, les educamos de manera que sepan que su capricho va a ser necesidad y entonces, a partir de aquí, creen que pueden imponerse, que pueden mandar y luego, muchas veces, la vida les da unos golpes terribles para demostrarles que no es así. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que ayudar a cambiar. Pero lo primero es que podamos recuperar la fuerza de las mujeres y demostrar todo el valor que tiene para la humanidad. Muchísimas gracias, Marina.